Bueno, antes que nada, antes que todo, o como sea, como se diga, tengo que aclarar que hago este video en la mejor onda, ¿no? Con buena onda. Este video no tiene la intención de faltarle el respeto a Santiago del Rincón Apologético, el cual reaccionó al análisis que estuvimos haciendo. Hizo un análisis de mi análisis, algo así, ¿no? En su canal de YouTube, el cual está en el título de este video. Usted puede estar viéndolo, puede estar viendo el video. Dura un poquito, dura como una hora, pero saque tiempecito y véalo porque usted dura una hora viendo muchísimos disparates en internet. Así que es bueno, es muy bueno y sería bueno que usted lo vea. Y tengo que hacer este video un poquito a modo de, obviamente, defender un poquito mi dignidad y de hacer un poquito de justicia. Porque, aunque para mí Santiago es genial, ¿no? Creo que su condición de apologeta, de contendor, ¿verdad? Por la fe y todo eso, pues muchas veces puede hacer que ese tipo de contenido como él hizo hacia ese video que yo hice, pues puede desvirtuar un poquito la intención original del video. Y creo que eso fue lo que pasó en el video de él. Se fue un poquito. La intención que yo quería comunicar no fue la que él resaltó en su análisis. Entonces, por eso quise hacer este video para aclarar lo que yo quise dejar dicho y mostrar claramente que la forma en la cual su análisis me hizo ver está muy divorciado de la realidad. ¿Por qué? Porque dentro de su análisis él quiere hacerme ver como una persona exclusivamente inclinada hacia Jairo. Aparte de eso, decía algunas palabras, no le escribí aquí, solamente aquí escribí la idea por asuntos de memorizar y no irme por otros temas, pero él decía como que tengo la intención de hacer ver que aparentemente él no ganó el debate, ¿no? Él también decía como que no quiero que se le reconozca como el ganador, algo así. Él como que comunicaba algo así, como que, ok, bueno, podemos decir que Rincón ganó, pero realmente el que ganó fue Jairo. No, para mí ganó Rincón apologético el debate. O sea, para mí, y yo se lo dije al mismo Jairo que es amigo mío, porque sí hay un lazo de amistad entre yo y Jairo y en el tema del cual ustedes se están debatiendo, yo estoy más inclinado hacia la postura de Jairo que hacia la tuya. Eso es una realidad. Ahora bien, creo, o sea, uno a veces es un poquito egoísta, pero yo creo que en el momento de la confrontación y del debate yo fui muy imparcial. Porque cuando yo me puse frente al debate, yo me senté ahí como un estudiante. Yo no fui, incluso lo revisé dos veces. Lo vi dos veces el debate y lo hice con esa intención, con la intención de aprender. Y la intención de mi video, Santiago, cuando tú te sientas a ver el inicio, cuando yo digo, hey, no sean como los ignorantes, algo así dije. Los ignorantes simplemente repiten lo que dice el gallo de ellos. Si yo me inclino por Santiago, bueno, apocanó Santiago. Jairo, Jairo. Entonces, no, no. Vamos a analizarlo todo. O sea, la intención mía es incentivar el estudio y la crítica. Cuando tú entras a mi Instagram, yo sé que tú tal vez no me conoces o no sigues mucho lo que yo hago, pero en los últimos, en los últimos meses, yo estoy llevando, yo estoy, yo estoy llevando una causa. A mí me interesa que el contenido bíblico vuelva a ser importante para la mayoría de los, para la mayoría de nuestros jóvenes. A mí me interesa que nuestros jóvenes le den prioridad al estudio, al estudio de la Biblia y a los temas relevantes a su fe. Entonces, dentro de esa causa, pues a mí me interesa que tú seas conocido. O sea, para mí me suena hasta, hasta ridículo que tú digas como no, él no quiere como que se me reconozca como no, no. A mí me interesa que se te reconozca y que se entienda que tú ganaste el debate también, ¿no? Ahora, desde mi punto de vista, de mi punto de vista, desde mi opinión, porque en el debate, cuando yo estuve ahí como, como mediador, yo fui totalmente imparcial, creo que, creo que fui totalmente imparcial, ¿no? Ahora, cuando estoy en mi canal, yo puedo dar mi opinión. O sea, yo soy libre de dar mi opinión. Yo tengo derecho a dar mi opinión, Santiago. Y los seguidores de Santiago y todos los seguidores míos también, que no están de acuerdo conmigo en ese punto. Yo tengo derecho a dar mi opinión. Desde mi punto de vista, ahora, tú ganaste el debate más por tu capacidad de debatir que por los argumentos que presentaste. Para mí, los argumentos de Jairo fueron un poquito más sólidos. Para mí, que Jairo no lo supo manejar bien, eso hay que achacárselo, ¿no? Eso hay que achacárselo. Ahora, limitar esa opinión mía a mi relación con Jairo no sería lo más apropiado, porque aunque yo soy amigo de Jairo, yo y Jairo diferimos en asuntos teológicos, diferimos en muchísimos temas. En muchísimos. En muchísimos temas estamos en desacuerdo, yo y Jairo. O sea, creo que no sería la forma más apropiada de verlo desde ese punto de vista. Yo a Jairo nada más lo he visto una sola vez. Escúseme, profesor, que voy a decir esto aquí. A Jairo yo nada más lo he visto una sola vez. Yo tenía una novia en los Estados Unidos. Le digo profesor de cariño, ¿no? Porque nunca he cogido una clase con Jairo de nada. Aunque sí me gustaría que me enseñara a traducir del hebreo a traducir textos hebreos. Óyeme, y lo conocí porque yo tenía una novia en Estados Unidos y él se hospedó en la casa de esa novia mía porque ella era hija de pastores. Él estaba dando una conferencia ahí en los Estados Unidos y él se hospedó ahí cuando él no vivía allá. Y cuando él vino acá, nos hablábamos, nos conocemos por teléfono allá y él vino acá y me invitó a comer. Y Jairo me invitó a comer con una persona, un evangelista amigo mío también. No te menciono porque tú estás casado, loco. Jairo me mencionaba, andaba con ese evangelista ahí. Y la intención de Jairo era que ese evangelista me quitara a mi novia. Y él me llevó el gama. El gama Jairo, muchachos. Pero Jairo yo lo quiero muchísimo, le tengo un cariño especial. Pero eso no, eso no, eso no significa que todas las posturas exactas de Jairo yo tenga que aprobarlas. En ese punto de, en el punto en el cual ustedes estaban debatiendo, evidentemente yo me inclino más por la postura de Jairo. Y por eso considero, desde mi opinión, desde mi opinión, considero que los argumentos de él fueron más sólidos. Ahora bien, mira, como te lo expliqué ya, mi intención es incentivar el estudio y la crítica en los jóvenes. Si tu intención al hacer ese video que tú hiciste, con ese carácter que tú lo hiciste, de hacerme ver cómo él está inclinado hacia Jairo, él es unicitario, él es qué sé yo qué. Bueno, por eso él dice lo que está haciendo. Si tu intención es simplemente, tu intención es darle comida a lo, a lo, bueno no quiero decir una palabra fea, pero a las personas que te siguen, ¿no? Alimentar a las personas que te siguen y seguirle, y decirle sí, sigan como ustedes van. Pero no está incentivando a la crítica y al estudio de ambos argumentos. Y ahí es que yo, ahí es que yo, ahí es que yo me quiero basar. Cuando yo cito un argumento, Santiago, cuando yo cito un argumento, yo no estoy diciendo que yo corroboro ese argumento. Cuando yo cito, cuando yo cito, cuando hablo sobre la exégesis académica y la exégesis de fe previamente, anteriormente, estoy citando a The Fuse. Estoy citando un tratado teológico de The Fuse que muestra el conflicto que hay entre la exégesis académica y la exégesis de fe. Yo no estoy manifestando algo exactamente que yo tengo construido en mí. Ni tampoco estoy diciendo, en ningún momento dije, que la exégesis académica es superior al exégesis de fe. En ningún momento dije eso. Pero tú, sesgado, dentro de tu, dentro de tu, dentro de tu video, interpretas que sí. No sé por qué. No sé por qué. Pero tú interpretas que yo estoy de acuerdo con la exégesis de fe. Entonces, tú usas un término totalmente fuera de contexto, que es como una falsa dicotomía dentro de mi argumento o dentro de lo que yo estoy explicando. Cuando yo lo que estoy es citando algo que estaba mencionando un teólogo del siglo XX, brother. ¿Tú entiendes? O sea, realmente la falsa dicotomía no está en mi contenido. Está simplemente en tu mente. No existe mi contenido. Está aquí en tu mente, pero no existe mi contenido. Fue una forma en la cual tú, a través de un ligero sesgo, interpretaste lo que yo estaba diciendo. Pero yo no estoy diciendo que la exégesis académica es la exégesis de fe. Lo que yo sí dije fue que la virtud está en el centro de estas dos posiciones. ¿En qué? En estudiar de forma crítica mi fe, que fue algo que tú también expusiste en tu análisis. Pero eso es lo que yo estoy... Eso sí yo lo afirmé. Porque obviamente critiqué al exégesis de fe. Por eso tú dices, oye, pero hay una dicotomía, se está contradiciendo, qué sé qué sé cuánto, porque habla del exégesis, perdón, del exégesis académica. Critiqué la exégesis académica por eso. Porque también, desde el punto de vista del ateo, tiene ese mismo sesgo de que, ah, yo soy ateo, yo no creo en Dios. Déjame demostrar que Dios no existe. ¿Tú entiendes? Eso fue lo que yo quise mostrar. Porque estoy citando a The Fruz. Entonces, tu reacción de la forma en la cual tú lo hiciste y la forma en la cual tú también detenías la conversación, saca de contexto mi intención. Por eso estoy haciendo este video. No sé si me doy a entender con claridad. O sea, tú no puedes detener, detener algo que yo estoy diciendo a mitad de un argumento sin entender el argumento completo. Como al principio cuando yo digo, aquí se está debatiendo una misma realidad. No se estaba debatiendo de que Jesús es un personaje histórico. Porque si en algo ustedes dos coinciden es que Jesús es un personaje histórico, tú paras el video y dices, no, es mi cara y cuestiones. No, no. No, no, no. No tiene, no tiene, no tiene que ver. No tiene que ver. Entonces, lo que yo interpreto con ese comportamiento tuyo frente a la postura esa y al interpretar, ¿no? De que ambas tienen un sesgo, que hubo un comentario muy bueno ahí en tu twist de lo que importa es la metodología, claro que sí, todo eso. Pero lo que yo puedo interpretar es que el sesgo en ti sí es real. O sea, si tú me interpretas a mí, si de la forma en la cual tú me interpretaste a mí en el video, interpretas la Biblia, interpretas los documentos históricos que tú estudias, interpretas todas las cosas, las herramientas de estudio que tú usas. Si de esa forma que tú las interpretas, entonces yo sí puedo decir que dentro de tu estudio hay un sesgo. Tú estudias de forma sescada. Yo pudiera decir eso. Lo puedo decir, o sea, a modo de, no a modo de juicio ni de condena, sino a modo observativo. Porque si tú me interpretas a mí desde ese punto de vista, tan sesgado como lo hiciste en tu análisis, pues entonces me hace cuestionar la forma en la cual tú puedes interpretar otras cosas también. Entonces, mi querido y estimado, la cita de la enciclopedia católica, yo dudo, yo dudo que Jairo haya usado esa cita como para argumentar algo, como para construir una mentira que fue algo que tú dijiste en tu análisis. Lo dudo mucho. Yo lo dudo. Ahora, yo estoy citando a Jairo. Yo no estoy afirmando que eso es así. Yo estoy simplemente citando a Jairo. ¿Qué hace que el argumento sea contundente? Que tú no lo pudiste responder. O sea, tú puedes pararte ahora y decir, no encontré esa cita, fulano, mira, ve, le pregunté, llamé a Mengano, me dijo que no, o sea, tú puedes hacer eso ahora. En el momento del debate no lo hiciste. Entonces, en el momento del debate fue contundente el argumento. Si tú cuestionas y dices, bueno, es que decir o citar algo que un documento no cita, ¿verdad? Sería construir una mentira y eso sí sería algo grave. Entonces, entonces, ¿por qué el que se usen o se apliquen textos espurios para argumentar doctrinas, como el texto de primera de Juan capítulo 5, verso 7? Es un poquito, es un poquito contradictoria esa postura, viéndolo desde ese punto de vista. Es un poquito contradictoria, ¿no? Ahora, lo que yo estoy haciendo es simplemente citando el argumento de Jairo. Que no creo que Jairo haya citado algo así, a la ligera. No creo eso de Jairo. No creo que Jairo lo haría así. Ahora, ya él tendrá que resolver ese dilema. Pero en el momento del debate sí fue un argumento contundente. ¿Y cómo se prueba eso? Porque cuando se acaba tú tuviste que investigar. Fuiste sincero, que eso te lo aplaudo, eres muy sincero. Fuiste sincero y dijiste, óyeme, no sabía eso, déjame investigarlo. En el momento tú no manejabas esa información. Como lo dije en el comentario, el error de Jairo fue no acorralarte por ahí. Como tú lo acorralaste con otras posturas. ¿Me entiendes? Entonces, el argumento de Jairo sí tuvo peso. En el momento del debate sí tuvo peso. Yo le pregunté a alguien ahorita que me decía. Porque la gente no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. O sea, no crea que yo esté diciendo esto como que no. La gente de mi misma audiencia no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Y muchos interpretan que yo estoy dando a Jairo como ganador. Yo no estoy dando a Jairo como ganador. Para mí ganó Santiago. Ahora, para mí los argumentos de Jairo fueron más pesados. Yo le dije eso a alguien ahorita. ¿Sabes lo que me dijo? Me dijo, pues tú te estás volviendo... Eso es porque tú eres amigo de él. Tú estás mezclando la amistad. Tú estás perdiendo la objetividad. Y yo le pregunté a él. Dime uno de los argumentos de Santiago. En menos de 10 segundos. Uno, dos, y cagueó. Y no supo decirme. Porque lo que destacó de ti en el debate no fue el peso de los argumentos. Fue tu capacidad de debatir. Que tú tengas excelentes argumentos. Yo no lo dudo. Para mí tú eres un caballo. Para mí tú eres durísimo. Un caballo aquí de sí. Tú eres el mejor. Tú eres genial, brother. Te lo he dicho. Tú eres genial. Ahora, los argumentos que diste ahí en ese momento, brother, no fueron contundentes. Y cuando pongo el ejemplo de Nesner, que para mí fue el error que cometiste. Que Jairo ni siquiera lo supo aprovechar. Desde mi punto de vista y desde mi opinión, todo lo que estoy diciendo. Bueno, ¿por qué pongo el punto de vista de Jacob Nesner? Porque tú citaste Mateo 7, 28, creo, si no mal recuerdo. Citas un texto. Y dices, presentas un argumento que si no mal recuerdo, ese argumento es de Justino Martín. Es muy parecido a uno que dio Justino Martín, si no mal recuerdo. En un momento, en uno de sus escritos. Entonces, está bien. Tú presentas eso porque tú estás juzgando a Jesús como Jacob Nesner lo está criticando. O sea, Jacob Nesner es un rabino ordenado, ortodoxo, ¿verdad? Que entiende que Jesús es una ofensa para el judaísmo por la forma en la cual el cristianismo lo interpreta. ¿Me entiende? Ahora, cuando una persona que interpreta a Jesús como un rabino judío del siglo I, dentro de ese contexto, sin restarle divinidad, sin restarle grandeza. Vamos a darte ese punto a favor. Ahora, interpretándolo en ese papel humano que él vivió como rabino del siglo I, cuando tú buscas en el Talmud, hay un tratado en el Talmud llamado el Cenedrín. Hay una sección de ese tratado, voy a tratar de dejar la cita aquí abajo, porque en esa cita, bueno, creo que es el, bueno, la voy a dejar aquí, lo voy a anotar aquí para que ustedes lo vean. Bueno, en ese tratado dice claramente que un rabino, o sea, el tratado del Cenedrín está, el propósito de ese tratado es manejar la jurisprudencia rabínica, juzgar a los rabinos. ¿Me entiende? Entonces, el punto, esa cita que hay, el 88B, Cenedrín 88B, lo puede buscar en Google, lo puede buscar en Google, Cenedrín 88B. Ahí dice claramente, dice ahí claramente, que un maestro judío puede, puede exigir una ética moral por encima de la Torah. Siempre y cuando sea más exigente que la Torah, no hay ningún problema. O sea, dentro de la ética judía, eso es válido. Y eso compagina con el argumento que dio Jairo, que yo no, yo lo desconocía, que dentro de la cultura hebrea, cuando un rabino dice, más yo hostigo, está refiriéndose a su interpretación de lo que está diciendo. Por lo tanto, ese argumento que tú usaste de Jacob Nesner, si tú desconoces lo que estoy diciendo, ¿me entiendes? Puede parecer fuerte, pero cuando tú analizas los dos lados, lo que dicen los dos lados, que es lo que yo quiero que los jóvenes hagan. Analiza los dos lados. Hay virtud en el centro, hay virtud, hay luz ahí en el centro. Analiza las dos posturas. Cuando tú analizas las dos posturas, tú te vas a dar cuenta que la tuya, en ese caso, es débil. Ese argumento es débil, es débil. Es lo que yo opino por lo que sé. Ahora, es lo que, bueno, ya para lo último que tengo anotado aquí, que ya el video tiene 20 minutos, no quería que durara tanto. Sí cometí un error, cometí el error de decir, de usar la palabra valor, cuando me refiero a los documentos históricos, de no darle valor histórico. Ahí cometí un error, porque no quise decir valor. Lo que quise decir fue carácter histórico. Eso fue lo que yo quise expresar. Pero en el momento del fogueo del video, dije valor histórico. Pero mi intención fue decir carácter histórico. Esa es mi postura. Y eso es muy debatible. Con el tema de los mitos que estabas mencionando, yo no respaldo la postura de Bullman, brother. Yo no respaldo la postura de Bullman. Ahora, yo puedo leer a Bullman, yo puedo estudiar a Bullman. Me gustaría saber qué ellos dicen. ¿Me entiendes? Es un asunto de criterios. De crear criterios, de no estar viviendo, repitiendo lo que fulanito dice, lo que Mengano dice. Hay muchos jóvenes que te siguen a ti, que creen lo que creen. No porque lo estudiaron, simplemente porque te escucharon a ti decirlo. Y así como tú y yo somos seres falibles, no podemos equivocar. Yo no quiero que la gente piense lo que yo sé. Yo quiero que la gente cuestione lo que yo sé. Como tú lo hiciste en tu asunto. Tu video me ayuda a mejorar ciertas posturas. Yo quiero que la gente cuestione lo que yo sé porque así yo puedo mejorar mi postura. Y eso es algo totalmente impopular porque simplemente yo no ando buscando ningún tipo de aprobación desde ese punto. ¿Me entiendes? Entonces no, simplemente quería como aclarar esas cosas, ¿no? Vuelvo y te lo digo, para mí eres genial. Me encantaría crear algo contigo que nos permita conocernos un poquito más. Algún tipo de podcast, un contenido. Y me gustaría hablar un poquito sobre el tema de la apología. Tengo muchas cuestiones y creo que podemos crear algo bien interesante. Y de edificación para las personas que nos puedan escuchar. Pero simplemente quise hacer este video como para aclarar las cosas que yo estaba, lo que yo realmente dije. Porque la gente puede ver tu video y en cierto contexto puede malinterpretar mi intención. Al final del día, para mí lo importante es que los jóvenes aprendan. Y pierdan ese hábito de repetir todo lo que una persona que simplemente conoce más que ellos sobre un tema dice. Juanito conoce más que ellos sobre tal tema. Bueno, yo creo lo que él dice. No, no, no. Él es un experto en lo que dice. Él es mejor que yo en lo que dice. Pero déjame cuestionar eso. Déjame revisar eso. En eso es que yo creo. Por último, me acordé de algo que no anoté. Que no anoté porque se me olvidó. Escúchame que ya el video tiene un par de minutos, Heavy. Por último, decías algo sobre la exégesis. Algo de... Bueno, es que para saber la exégesis tengo que dominar historia. Porque Jairo no domina tanto la historia como tú la debes de dominar. Porque eres un apologeta del cristianismo. Entonces... Yo te hago la pregunta. Te hago la pregunta. ¿Quién es mejor exégeta? El profesor Bain, ¿verdad? De los diccionarios. O Justo L. González. ¿Quién es mejor exégeta? ¿Quién es mejor exégeta de los dos? Por lógica, yo estoy 100% seguro que tú vas a decir. Bain es mejor exégeta. ¿Pero quién maneja mejor la historia? Justo L. González. Porque simplemente es su especialidad. Y es lo mismo que pasa aquí contigo y Jairo. Para mí... Yo sinceramente creo que Jairo no manejaba la respuesta en el momento. Y tal vez te dio una respuesta así. Como para... Es lo que yo pienso, mi opinión. Como para salir de paso. En el momento. Tú lo supiste acorralar. Pero... Todo lo que hemos estudiado un poquito en el Nuevo Testamento. Sabemos que por lo menos... Eso fue... El... Mateo se redactó, escrito. Entre el 60 al 90, por ahí. Por ahí es que está el rango. Tú piensas que es en el 60. Para mí, entre el 80 al 90. En esa década, para mí fue que Mateo se redactó. Entonces... Siempre... Por ahí es lo normal ubicarlo, ¿no? Pero el no saber exactamente una fecha. No te dice a ti que tú eres malo en exégesis. No. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Ahí también es como... Eso como una forma de justificar y decir... No, tú estás diciendo algo mal. ¿Se entiende? Es como... Eso fue lo que vi en el video. En el video tú no te enfocaste... En las cosas... Ni siquiera te enfocaste en las cosas positivas que yo dije de ti. Tú te enfocaste en las cosas negativas que tú podías decir sobre lo que yo estaba diciendo. Entonces está medio hate eso. Está medio... Desvirtúa mucho el mensaje que yo quise transmitir. Eso era lo que tenía que decir. Bueno, yo quería que fuera más corto el video, pero... Así va a salir, mi hermano. Y tranquilo. Espero que en algún momento podamos colaborar. Y me gustaría que... Que compartieras esa causa conmigo. Por lo menos... Me apoyaras en esa causa. De que los jóvenes se interesen más en ese tipo de contenido que tú haces. Y hacen otras personas. Por eso me interesa que te conozcan a ti. Que conozcan a Jairo. Que conozcan a Jadniel. Que conozcan a Víctor Medina. Que conozcan a Jonathan Piña. Que conozcan a todo el que está trayendo algún tipo de estudio. Ah, no. Que judaizante. Que místico. Que brujo. Que es unicitario. Que es un idólatra del cristianismo. Que es como sea. Como tú lo quieras poner. A mí me interesa que la gente genere y produzca criterio en este tiempo. Yo creo mucho en eso. Dios te bendiga. Suscríbete a este canal. Mantente activo. Todo el que está viendo aquí. Bendiciones. Estamos activos. Bendiciones. Bendiciones.